El miembro de la dirección política del partido La Fuerza del Pueblo y el senador por la provincia Espaillat manifestó que la militancia del PRM está desesperada, utilizando métodos de soborno en los sectores marginados donde funcionan una gran cantidad de colegios electorales. Las manifestaciones que se están expresando son propias de un gobierno que quiere imponerse a la fuerza. Pero yo lo que le digo es lo siguiente, deje que la gente vote y acuerde su función. Y se va a expresar la simpatía auténtica en la fuerza. Mientras que dirigentes y candidatos de otras organizaciones políticas expresaron que la población votante se está integrando a votar a medida que pasan las horas, otros deploran situaciones irregulares en los centros de votación de esta demarcación del Cibao. Creo que la organización ha quedado muy bien. Lo importante es que la gente apoya, que se sienta el apoyo de la municipalidad a cada una de las simpatías que se están expresando en este proyecto de sobrero y que gane el que la gente quiera. La fiesta es la democracia. El pueblo está acudiendo a hacer su derecho y a expresar lo que quiere que le gobierne municipalmente 24-28. El proceso va bueno, va al diálogo, va transparente y sobre todo hay muchos votos que están respondiendo. Ahora mismo tenemos ya 100 votos que comienza a una mentira. Incluso se dice que ahí en el club obrero José Ignacio de Norte de Radio Arriga lo están haciendo. Yo le digo a los compañeros, bueno, pero si están comprando votos y hay tres partidos aliados en contra de él, pues lo lógico es que si las autoridades no estudian, que actúen los partidos. En un reporte especial para el grupo AC de Media, desde Moja, provincia de España, Cristian Rodríguez.